Funeraria Sagrado Corazón, establecida en el pueblo de Aguada. Por más de 10 años, somos una alternativa de servicios fúnebres para las familias del pueblo de Aguada y pueblos limítrofes. Proveemos un servicio personalizado con los más altos estándares de calidad. Ofrecemos un tributo de despedida más completo a sus seres queridos, con respeto y dignidad con la más alta calidad humana. Además, cremaciones, traslados, prearreglos ajustados a su presupuesto, sin intereses y transferibles. 787-868-0325